Entonces, para resumir los hallazgos, hasta ahorita, para que ustedes planteen diagnósticos o síndromes o problemas. Es un adulta mayor, diabética y pertenece a 10 años, ingresa por un mes de disney, otro amnea y edema que va progresando. Ingresa a taquipneca, pongo frecuencia respiratoria en 26, al examen describen palidez, aunque llega saturando 97. Se escultan crépitos y no hay fiebre, entonces nos hay algo más importante, digámoslo así. ¿Qué diagnósticos, problemas plantearían en este caso? Pondría una ICC, descompensada. ¿Algo más? Edema agudo de pulmón. HTA. No controlado. Edema agudo de pulmón. ¿Cuál es la diferencia entre un edema agudo de pulmón y una congestión pulmonar? Me parece que la congestión pulmonar es en el intersticio, mientras que el edema agudo de pulmón es dentro del alveolo. ¿Cómo en el agua? Edema intersticial. No, tú no hablas con congestión pulmonar, lo mismo, ¿no? Congestión de alveolos, no de intersticio. El intersticio se inflama más que se llene de agua. O el tema de él, son delgados, ¿no? No se llena de agua. Hablando de pulmo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Es líquido en... Congestión pulmonar es que simplemente hay hiperflujo pulmonar. O sea, el flujo está aumentado, pero dentro de los vasos pulmonares. En cambio, en el edema ya hay un movimiento hacia los alveolos. A ver, los dos pueden tomarse como tal, ¿no? O sea, congestión, aumento del flujo sanguíneo, envasos sanguíneos, eso generalmente no es medido, no se puede evaluar, ¿no? Entonces, habitualmente, realmente el edema agudo de pulmón es un cuadro clínico en particular. El último estadio de una insulina cardíaca, que no necesariamente es progresivo, ojo, ¿no? Alguien que tiene un evento agudo puede debutar con edema agudo de pulmón en corto tiempo. Lo que la diferencia es la clínica. En los dos hay crépito, en los dos hay disnia. La mayoría son consecuencias de una insulina cardíaca. Pero en el edema agudo de pulmón, generalmente hay insulina respiratoria. Y la otra característica es un esputo clásicamente llamado asalmonado, ¿no? Un esputo rosado. Ese es el clásico edema agudo de pulmón, ¿no? Entonces, cuando el paciente no llega en ese estado, que no es este el caso, realmente se llama congestión pulmonar. Pero es lo mismo, solo que el edema agudo de pulmón, o mejor dicho, es edema agudo de pulmón, ¿no? Porque generalmente la mayoría de pacientes se empeoran, empeoran en pocos días. Pero generalmente el edema agudo de pulmón es algo más rápido, ¿no? Es como algo como decirle eso. Y tiene esas características que le he mencionado. Entonces acá vamos a dejarlo como congestión pulmonar. Efectivamente tiene crépito, ¿no? ¿Algún otro síntrome, problema, diagnóstico? Era diabética también, por historia. Diabetes, ok. No sabemos los valores de... Para decir si es descompensado, ¿no? ¿Algo más? ¿Serían para dónde quizás descartar una enfermedad renal por la diabetes? O también por la hipertensión que pueda superponerse con la insuficiencia cardíaca. ¿Cuál sería tu parámetro para decir que tuviera IRC? ¿Insuficiencia renal? No sabemos cómo ha estado... Por ejemplo, las características de la orina... Claro. ¿Por qué pensarías? Solo porque tiene diabetes. Pensarías que tiene, además, asociada a insuficiencia renal. ¿No sería importante, aparte, por el tiempo de enfermedad, que no tiene un tratamiento? Bueno, está bien. Sé pre-credino, no hay discusión. Mi pregunta iba a que si algo te sugiere que tuviera insuficiencia renal, descompensada o aguda o crónica. Es cierto, ¿no? Lo que mencionas faltan datos del volumen urinario, etcétera. ¿No? ¿Aparte de los edemas? Claro, los edemas. No podemos saber si estos edemas, porque no hay una historia de los edemas, como se preguntó, si puede ser solo cardíaca o puede ser renal también. Hemos tenido casos de pacientes que no tienen falla cardíaca o efectivamente, como dicen, se superponen. O tienen dos enfermedades que te dan ambas cosas. Efectivamente, la hipertensión te da insuficiencia cardíaca y la diabetes te puede insuficiencia renal. Y a los 80 años, 81 años, puede estar su cuerpo puesto en mayor o menor grado. Cualquier de los dos, ¿no? ¿Algo más? No sé si esto se debería poner en diagnósticos, pero, o sea, a raíz de que la ICC está descompensada, buscarle el factor descompensante a la ICC, ¿no? Este, descartar foco pulmonar, o sea, pensando en una descompensación. Yo sé que no tiene sensación de olfotérmica, pero puede haber una neumonía que la esté descompensando, o una ICC que la esté descompensando. Descompensada por neumonía. No, una ICC no descompensa. No, es más raro. Son este, no, no es la descompensa, salvo que tenga una sepsis severa. Y ahí la descompensación no es por la ICC, sino es por la hipotensión y la vasodilatación, etc. Pero no es así, ¿no? Es que todos lo quieren... La mayoría piensa en lo más fácil, ¿no? Ah, tiene ICC, tiene insulina cardíaca, ya, descompensada por ICC. No, una ICC no descompensa una insulina cardíaca. Una neumonía sí, porque no solamente te puede producir fiebre, lo cual puede compensar más taquicardia, etc. Si no te produce más hipoxemia, te produce más congestión pulmonar, por decirlo así, etc. Más sobrecarga en el corazón directamente. Entonces, sí, una neumonía, es cierto, debe descartar. También, o sea, descartar IMA, que es otra posible descompensación. No, es como descompensación, ¿no? O que es un IMA, claro, muy bien. O sea, un infarto, ¿no? Descartar también, como está pálida, de repente está anémica, y la anemia también la puede descompensar. Acá, ¿no? Anemia. O bueno, también puedes ponerla acá también. Aunque la anemia te produce descompensación, pero no congestiva, ¿no? Sí, y no tan abrupta, me imagino. Pues, por ahí la pondríamos acá, ¿no? ¿Algo más? Pero se han planteado seis diferenciales. Perdón, si hay seis diagnósticos. Está bien. Aunque esto, más que un diagnóstico, es una complicación de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Se podría poner acá complicada con congestión. Entonces, la paciente la hospitaliza, ¿no? Porque ya la vio el cardiólogo. Descartó infarto al cardiólogo y la hospitalizan ya tranquilos, ¿no? Entonces, al día siguiente le hace la historia al interno y le saca una historia más larga, ¿no? De dos meses. Y ahí se debe, ¿no? La historia del edema, la historia de la disnia y que va progresando, ¿no? Pero, saca el dato que el día del ingreso la paciente tuvo dolor precordial opresivo. Y por eso fue al emergente. ¿Cuál es el diagnóstico? Malos internos o mala historia. ¿Ese es tu diagnóstico? Bueno, ya estaba cansado el residente. No, güey, hay que ir a llevar la paciente. No se pasen. O guardia estaba. No, y además no fue un residente. ¿Cuántas personas han entrevistado a este paciente? Claro. Como diez distintas, creo. Hasta que por fin le sacaron el dato. Y esto ya fue en pabellón, ¿no? En emergencia nadie, ¿no? Entonces, el diagnóstico, y se comienza por ahí, ¿no? Dolor torácico. Un psique ceteno elevado. Ya con toda la información, ¿no? Con el EKG, la clínica y las enzimas, ¿no? Pero ojo, si yo tenía dolor torácico y le tomaba el EKG, no importan las enzimas. Lo más lógico es que iban a venir elevadas. Yo debía haber iniciado tratamiento. Obviamente tiene ICC clase funcional 4 porque vino con discapacidad. Y con falla. Pero, doctor, ¿se puede estabilizar la clase funcional estando descompensada la paciente? ¿Tengo que compensarla? No, eso varía. Simplemente eso te determina el momento. Un paciente puede ser 4 crónico o puede ser 4 agudo, ¿no? Lo único que te dice es la estratificación en ese momento. Obviamente, el pronóstico, perdón, lo ves cuando estratificas cuando el paciente ya está manejado y no está descompensado por un evento agudo. Pero para el diagnóstico es transversal. Y esto varía, ¿no? Como te voy a repetir. Obviamente, si el paciente se compensa, probablemente baje a 2, ¿no? O a 3, no lo sabemos. Pero cuando llegó emergencia, esto es un radiótico de emergencia. Y la etiología es por cardiopatía coronaria. Descompensada por el infarto, complicada como la gestión pulmonar, falla renal, aguda versus crónica, no sabemos. Ahorita esto no es, obviamente, el objetivo de la discusión. Hipertensia diabética.